Tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten, no me da miedo el ayer Ni tampoco mi mirada quiere ver el porvenir, ni saber a dónde ir por un mañana Ni lo que pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar Si no tengo más razones o si me voy a quebrar Dios me dice hay que esperar bajo tu manto Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento Ni esclavitudes amarradas por el tiempo Lo tengo todo, te tengo a ti Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche Ya no habrán juicios fariseos o reproches Pues hoy tu hijo cuidas de mí Ya no tengo que temer, eres madre, eres reina y la más santa mujer Eres rosa inmaculada, eres todo mi querer Mi susurro y mi canto, mis palabras y mi llanto Bajo tu manto, bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche Ya no habrán juicios fariseos o reproches Pues hoy tu hijo cuidas de mí Ya no tengo que temer Bienvenidos a esta coronilla, este encuentro con el Señor en esta hora de la misericordia En este día sábado en que bajo la intercesión de Nuestra Señora, la Virgen María Presentamos a Dios nuestra oración Yo quiero invitarlos para que se tomen un momento de silencio Para prepararse, para disponerse y ser conscientes Del momento que vamos a vivir en la presencia del Señor Háganlo presentando sus intenciones delante del Sagrario Como lo hacemos cada ocho días Los invito para que fijemos nuestra mirada En esa puertica dorada Donde Jesús habita Donde espera por nosotros Donde quiere escucharnos Donde quiere que le presentemos nuestra vida Nuestras intenciones Donde se encuentra el amigo que nunca nos falla Ahí está Jesús El Hijo de María Por eso comencemos Disponiendo nuestro corazón Presentando al Señor nuestras intenciones Aquello que queremos pedirle y que necesitamos O aquello que queremos agradecerle Porque no solamente es pedirle al Señor También es ser conscientes de que El Señor nos ha dado mucho Muchísimas cosas Muchísimos bienes Muchísimas gracias Por las cuales debemos de hacer un acto de gratitud Cada vez que hagamos oración Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Ten misericordia de nosotros y 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 del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expresión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Señor Jesús, no podemos más sino darte gracias. Así que saca de lo más profundo que hay en nuestro corazón ese agradecimiento porque todo lo haces posible, todo lo haces nuevo y nos has regalado. Señor, segundo a segundo tu presencia. Y cada segundo que sigue pasando en este instante y en este otro y en este que sigue es un regalo de tu amor. Señor, te damos gracias, Señor, porque me das tu amor, porque nos haces hombres nuevos, mujeres nuevas para construir el reino de Dios y preparar tu venida, Señor. Señor, no permitas que nos alejemos de ti, que podamos agradecerte, glorificarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. Me has dado un nuevo día para vivir, una oportunidad de compartir. Has puesto el sol en mi ventana y la luna que me arrulla pa' dormir. Gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias, a ti, Señor. Señor, tú eres la luz de mi existir, quien da razón a todo mi vivir. Hoy yo te agradezco por darme la vida y poder cantarle al mundo mi sentir. Gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias a ti, Señor. Gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias, a ti, Señor. Gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias, a ti, Señor. Con este acto de agradecimiento y gratitud al Señor Terminemos nuestra oración consagrándonos a la Reina de los Cielos Pidiéndole como le decíamos al comienzo de esta oración Que bajo su manto nos encontremos y que sus estrellas nos iluminen En cada paso en esta vida Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra, amén Oh María concebida sin pecado Ruega por nosotros que recurrimos a ti Hermanos, muchas gracias por haber participado Por haber estado en este momento de oración El Señor sabrá recompensar el tiempo que ustedes le dedican a Él Porque siempre es tiempo de eternidad Sí, es una bendición Es un momentico de cielo el que pasamos cada vez que hacemos oración Que el Señor los bendiga y los acompañe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Con toda el alma quiero agradecer por tu bondad Pues iluminas como luz del sol mi oscuridad Si te he fallado y digo lo siento Y aquí postrado de arrepentimiento Hoy solo quiero ser testigo de tu inmensidad Por una rosa blanca que nació en mi corazón Con tu mirada siempre hace mi pecho la paz y el perdón Quiero decirte ya no siento frío Pues tú pudiste llenar el vacío Gracias María por plantar en mí todo tu amor María, madre de amor, te ofrezco al corazón Y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi tozo María, madre del amor perpetuo solamente tú Puedes darme un corazón tan grande Como el de tu Hijo Jesús